Y a propósito de la guerra, los conflictos militares están llevando a los países estén o no vinculados con lo que está pasando en Ucrania a advertir los gastos militares, comenzar a ver qué pasa justamente con lo que se invierte en términos de armamento y de personal vinculado justamente con las milicias. Y de hecho, Nueva Zelanda va a invertir 256,46 millones de dólares para aumentar los salarios del personal de defensa y 207 millones de dólares para mejorar los activos y la infraestructura de las fuerzas de defensa, dijo en el día de hoy el primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins. El impulso a la nómima fue para que la fuerza de defensa para mantener y atraer las habilidades, la experiencia y los conocimientos necesarios, dijo Little durante una conferencia de prensa en Wellington. La inversión de 328 millones de dólares neozelandeses en infraestructura se destinará a la mejora de fragatas y vehículos blindados, así como a la construcción de un nuevo recinto de combustibles en la base de la Fuerza Aérea de Oekia, al norte de la isla, dijo el ministro de Defensa del país, Andrew Little. La Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda ha estado luchando con altos niveles de desgaste de personal, lo que resultó en la inactividad de tres barcos y el retiro anticipado de la flota P-3 Orion, dejando a Nueva Zelanda con una capacidad de vigilancia aérea limitada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!